Gravity, la cinta del mexicano Alfonso Cuarón, fue nominada a 10 categorías en la 86ª edición de los premios Oscar, como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Fotografía, Edición, Edición de Sonido, Efectos Visuales, Mezcla de Sonido, Partitura Original y Diseño de Producción. Durante este día, la Academia de Hollywood informó que entre los filmes nominados a Mejor Película se encuentran American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyer Club, Gravity, Her, Nebraska, Filomena, Twelve Years a Slave y The Wolf of Wall Street. Como Mejor Director figura el mexicano Alfonso Cuarón por Gravity, David O'Russell con American Hustle, Alexander Payne por Nebraska, Steve McQueen por Twelve Years a Slave y Martin Scorsese con The Wolf of Wall Street. Como Mejor Actor se nominó a Christian Bale por American Hustle, Bruce Dern por Nebraska, Leonardo DiCaprio por The Wall of Wall Street, Chiwetel Ejiofor por Twelve Years a Slave y Matthew McConaughey por Dallas Buyer's Club. Como Mejor Actriz, Amy Adams por American Hustle, Cate Blanchett por Blue Jasmine, Sandra Bullock por Gravity, Judi Dench por Filomena y Meryl Streep por August, Osage County. En la categoría de cinta animada se disputan el Oscar de Croods, The Speak of the Me Too, Ernest and Celestine y The Wine Rises. Como Mejor Cinta Extranjera fueron nominadas The Broken Circle Breakdown de Bélgica, The Great Beauty de Italia, The Hunt de Dinamarca, The Missing Picture de Cambodia y Omar de Palestina. En efectos visuales los elegidos fueron Gravity, The Hobbit, The Desolation of Smough, Iron Man 3, The Lone Ranger y Star Trek Into Darkness. Los ganadores del Oscar se conocerán el 2 de marzo próximo en el Teatro Dolby de Hollywood. Con información de Susana Cerezo, Notimex.